Buenas noches, mi amor. Buenas noches, corazón. Ellos son los Gómez. A ver si nos dejan pasar. Una pareja envidiable. ¡Muérame, Lele! Pero cuando se apagan las luces. Estás en cualquier parte del canal, menos donde debes estar, a mi lado. Ay, esto es insoportable. Descubrirás un mundo que jamás imaginaste. Martín Gómez, no te soporto, te voy a pisotear como si fuera una basurita. Esto es insostenible. Los exitosos Gómez, una serie que hagan noticias. Pronto. Por Sur Perú. Buenazo.